La Asociación Oaxaqueña de Taekwondo realizó su asamblea anual ordinaria, donde se dieron cita los representantes de las diferentes escuelas afiliadas a este organismo. Como invitado especial estuvo el licenciado Raúl Pastor, jurídico de Taekwondo, para dar fe en los resultados de esta asamblea. Manuel Contreras mencionó que se alcanzaron los objetivos propuestos en el 2011 en materia de resultados deportivos, no solo en combate, sino también en la modalidad de formas, lo que significa un nuevo reto, mejorar lo hecho antes. Posteriormente, se presentó el programa anual operativo, para que después se realizará la elección del nuevo consejo directivo, que estará al frente de esta asociación del 2015 al 2019, por lo cual hubo la presentación de una plantilla, la cual fue elegida por unanimidad, para MVM Deportes, Jair Toledo.